Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal continuamos con el tema 4 espacios vectoriales y para este vídeo vamos a un nuevo subtema que es espacio vectorial con producto interno y sus propiedades si leemos ahí la diapositiva nos dice que dados dos vectores cualesquiera el vector u y el vector v dentro de un espacio vectorial r a la n es decir en este caso cualquier dimensión de espacio vectorial definimos el producto interno este en este caso producto interno también lo pueden ustedes encontrar con otros autores y lo llaman producto escalar o también conocido como producto punto es lo mismo y la fórmula para poder desarrollar el producto punto es la que vemos ahí en medio nos dice que el vector u producto punto con el vector v es igual a la primera componente del vector u por la primera componente del vector v más la segunda componente del vector v más la tercera componente del vector v por la tercera componente del vector v y así sucesivamente hacemos los productos de cada componente de los vectores y a lo último hacemos la suma de esos productos ahora el producto escalar de dos vectores se representa poniendo un punto entre los dos vectores como lo pueden ustedes observar el resultado de esta operación es un escalar es decir es un número real una cantidad que no tiene dirección la respuesta es la misma en todo conjunto de ejes y las propiedades que en este caso están digamos que sujetas para este producto punto o a lo que se debe sujetar la operación de producto punto son estas tres propiedades la propiedad conmutativa que nos dice que si hacemos el producto punto de u por b nos da lo mismo que si hacemos el producto punto de b por u tenemos la propiedad asociativa que nos dice que si tenemos alfa alfa es un escalar cualquier número real multiplicando al producto punto de dos vectores es lo mismo que si multiplicamos alfa por el primer vector y después le hacemos el producto punto por el segundo vector también nos dice que es lo mismo a que si multiplicamos el escalar por el segundo vector y después hacemos producto punto con el primer vector la propiedad distributiva nos dice que si tenemos la suma de dos vectores v más w y multiplicamos producto punto por u es lo mismo que si multiplicamos es decir distribuimos el vector u por vector v en este caso en producto punto más el vector u por el vector w en este caso en producto punto esas son las propiedades básicamente que que están digamos dirigiendo a este tema que es el producto punto o producto escalar ahora vamos a comprobar esas propiedades vamos a verificar que efectivamente son lo que lo que nos dice y vamos para ello a observar la primera que nos dice que el producto punto de u por b es lo mismo que el producto punto de v por u para ello tengo aquí dos vectores el vector u y el vector v entonces voy a hacer primero vector u producto punto vector v entonces tengo que esto es igual vector u es 1,3,2 producto punto 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 v vector u 1,0,3,2 entonces el producto punto aquí está la fórmula para que la puedan seguir va componente por componente es decir primer componente del vector u por el primer componente del vector v es decir, tengo aquí 1 por 1, más segundo componente del vector u por segundo componente del vector v. Entonces aquí sería 3 por 0, más tercer componente del vector u por tercer componente del vector v. ¿Ok? 2 por 2 y lo ponemos aquí. Ahora esto es igual, 1 por 1 es igual a 1, más 3 por 0, nos da 0. Aguas, aquí tengo, este es menos 2, menos 2, entonces aquí es menos 2, más menos 2 por 2 que nos da menos 4. Y por aquí tengo otro error también, este es menos 1, por lo tanto este es menos 1 y este es menos 1. Ok, perdón por los errores, pero me doy cuenta y los trato de corregir. Tengo menos 1 entonces más 0 menos 4, nos da igual a menos 5. Ok, eso es lo que nos da el producto punto de u por v. Ahora vamos a hacerlo al revés, a ver si es cierto que sale lo mismo. Vamos a hacer ahora v por u. Tengo el vector v, producto punto, vector u. Esto es igual, vector v es menos 1, 0, 2. Producto punto, vector u, 1, 3, menos 2. Esto es igual, igual, primera componente por primera componente, menos 1 por 1, más 0 por 3. Más 2 por menos 2. Ok, entonces si multiplicamos, menos 1 por 1 nos da menos 1, más 0 por 3 que es 0, más 2 por menos 2 que nos da menos 4. Y nuevamente aquí tenemos un menos 5. Y observamos que efectivamente estos dos son iguales. Se cumple que u por v es igual a u v por u, en este caso en producto punto. Ahora, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad nos dice que alfa multiplicado por el producto punto de u por v es igual a alfa por u. Producto punto punto por v. Y esto también es igual a vector u, producto punto por alfa por v, el vector v. ¿Sí? Eso es básicamente lo que está diciéndonos. Ahora, vamos a hacer el primero. Voy a marcarlo con colores para que lo podamos identificar. Y tengo aquí que dice, voy a darle un valor a alfa. Alfa igual a 2, por ejemplo. Y nos dice el primero, alfa por vector u, producto punto v, igual. Alfa vale 2 y dice que va a multiplicar a el producto punto de menos 1, 2, 0, producto punto por 2, 1, 1. Que son los vectores que tenemos aquí arriba, u y v. Ahora, no puedo multiplicar directamente el 2 por ninguno de los elementos que están dentro, en tanto no resuelva yo primero el producto punto. Entonces vamos a quitar primero los corchetes, hacer las operaciones dentro del corchete, para después obtener el resultado y multiplicarlo por 2. Ahora, producto punto, menos 1 por 2, son menos 2, más 2 por 1, más 0 por 1, nos da 0. Seguimos operando y tenemos 2, menos 2, menos 2, más 2, se va, es 0, y 2 por 0, nos va igual a 0. ¿Ok? Ya tenemos el primero, como pueden ustedes observar, nos dio igual a 0. Ahora, vamos por el segundo, el segundo, lo voy a marcar aquí con azul, y con el segundo voy a ponerlo aquí. Dice que alfa, perdón, por el vector u, en producto punto con el vector v. Y voy a resolver, dentro del paréntesis, bueno, lo voy a poner en corchete, tengo alfa que es 2, que multiplica al vector u, que es menos 1, 2, 0. Y esto va a estar en producto punto con el vector v, 2, 1, 1. Ahora, vamos a deshacer primero el producto de este escalar por el vector. Y bueno, para ello, pues es nada más multiplicar 2 por menos 1, que nos da menos 2, coma, 2 por 2, que es 4, coma, y 2 por 0, que es 0. Entonces, producto punto con v, que tenemos aquí, 2, 1, coma, ahora sí hacemos el producto punto, menos 2 por 2, que nos da menos 4, más 4 por 1, que son 4, más 0 por 1, que es 0. Y aquí nos queda, menos 4, menos 4, más 4, se van, y aquí nos queda únicamente igual a 0. Listo, esta ya lo tenemos también resuelto, pues igual a 0. Y vamos a ver la siguiente, que nos dice que el vector u, multiplicado por el producto de alfa por el vector v, en el producto punto, y lo voy a poner por aquí. Y aquí tengo el vector u, producto punto, del producto de alfa, que es el escalar, por el vector v. Ahora, el vector u, nuevamente tengo menos 1, coma, 2, coma, 0, producto punto, y dentro está el escalar, que es alfa igual a 2, que va a multiplicar al vector v, que es 2, 1, coma, 1. Primero deshacemos los corchetes, entonces tengo menos 1, coma, 2, coma, 0, producto punto, con 2 por 2, 4, coma, 2 por 1, 2. Ahora, si hacemos producto punto, y es menos 1 por 4, que son menos 4, más 2 por 2, que es 4, más 0 por 2, que es 0. Y esto, bueno, pues menos 4, más 4 se va, nos queda igual a 0. Y comprobamos que efectivamente, los 3 son exactamente iguales. ¿Vale? Entonces, eso es, digamos, nada más como comprobación, para que viéramos que esta propiedad se cumple. Y vamos con la última propiedad, que es la distributiva. Y la propiedad distributiva nos dice que el vector u multiplicado por la suma del vector v, más el vector w, es lo mismo que si distribuimos la u multiplicado por, bueno, producto punto por v, más el vector u multiplicado por el producto punto w. Entonces, vamos a hacer el primero, este que está aquí, vector u, producto punto de la suma de dos vectores, v, más w, es igual. Entonces, tengo vector u, 1, 2, 1. Aquí yo trabajé únicamente con vectores en R3, pero puede ser cualquier, este, dimensión de vector. Y luego tengo vector v, que es 3, 0, menos 2, más vector w, 1, 2, 0. Entonces, primero vamos a deshacer estos corchetes, hay que hacer la suma de vector. Tengo 1, 2, 1, producto punto con 3, más 1, son 4, 0, más 2, es 2, menos 2, más 0, menos 2. Y ya tenemos los dos vectores. Ahora, hacemos producto punto, 1 por 4, son 4, más 2 por 2, son 4, más 1 por menos 2, nos da menos 2. 4 más 4, nos da 8, menos 2, es igual a 6. Y aquí obtenemos el primer valor, que nos da igual a 6. Vamos a ver si esta otra parte nos da exactamente igual. Y bueno, pues para saberlo, pues hay que desarrollarlo. Tenemos en este caso, el vector u, por el vector v, más el vector u, producto punto, vector w. Ok, entonces vector u, lo voy a poner aquí abajito, porque ahí está muy corto, no, no hay espacio. Vector u es 1, 2, 1, producto punto con vector v, que es 3, 0, menos 2, más, bueno este es producto punto, eh, más, vector u, que es 1, 2, 1, producto punto con vector w, que es 1, 2, 0. Ok, si quieren pueden poner estos entre corchetes, no pasa nada, nada más para que los identifiquen. Entonces hacemos el primer producto punto de u por v, 1 por 3, son 3, más, 2 por 0, es 0, más, 1 por menos 2, y aquí bueno, pues es menos 2, luego tengo signo de más. Deshacemos el siguiente producto punto, 1 por 1, que es 1, más, 2 por 2, que es 4, más, 1 por 0, que es 0. Hacemos las sumas, 3 menos 2, nos queda igual a 1, más, 4 más 1 son 5, y pues esto es igual a 6. Y bueno, pues ya observamos que también esta propiedad se cumple. Ya aquí, con esto, bueno, pues ya abarcamos el producto punto, si se dan cuenta, es, ya se los mostré, ya saben hacer producto punto, que es utilizando esta formulita. Ya hicimos suma de vectores también, sí, aquí hicimos una suma de vectores, y bueno, pues es también el producto de un escalar por un vector, eso lo vimos acá, sí, un escalar por un vector, en fin, vimos varias cositas aquí en este video, que espero les haya servido. Bien, esto es todo por este video, nos vemos, hasta la próxima.